Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video al canal de El Cervo Ander Olimpia vs Real Sociedad. Olimpia logró este sábado un triunfo 2-0 en visita al Victoria en un partido correspondiente a la tercera fecha de la partida 93 de la Liga 5 Estrella. El enfrentamiento tuvo lugar en el Estadio Seiveño de la Ceiba Atlantida. A pesar del dominio temprano de Olimpia dirigido por el argentino Pedro Troclio, el equipo se encontró con una férrea defensa por parte de la Victoria, que mantuvo el marcador sin goles durante la primera mitad. Fue en minuto 48 cuando finalmente se rompió el empate desde la banda izquierda. Jorge Álvarez envió un preciso centro al área que fue cabeceado magistralmente por Brian Moya. El balón encontró la red tras un potente remate al centro del área, dejando sin opciones a Marlon Licona. En el 89 Edwin Rodríguez sorprendió a los Halbo con un potente remate que se incustró en el fondo de la portería, asegurando la victoria 2-0 para su equipo. Con esta victoria, Halbo subió a la segunda posición en la tabla de clasificación, acumulando 6 puntos en dos partidos disputados. El equipo se encuentra detrás de Blancho, líder del torneo, quien también obtuvo un triunfo 2-1 en la jornada al vencer al vida. Genesis no pudo con el Real Sociedad por la tercera jornada de la Liga Nacional de Honduras. Fue un bonito partido de la cierre de fecha en Carlos Miranda de Camayoga, que lució repleto y que debutaron de 4 goles. Bajoriner y Girrojo no se dejaron nada en la cancha, mandaron todo su arsenal para competir y quedarse con los 3 puntos. Genesis fue dueño del primer tiempo, pero el Real Sociedad comandó la etapa de complemento y le fue suficiente para arrancarle de la bolsa el triunfo a los de Tilquat. Donde ver el partido, el partido lo pueden ver por Deportes TVC y Canal 5. Bueno, hasta aquí sigue el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, atinan la campanita, den like y hasta la próxima.